Arrancamos con, como está previsto en el programa, con el doctor Gonzalo Maldonado, que es médico especialista en endocrinología y nutrición, es máster universitario en nutrición clínica y dietética por la Universidad Complutense de Madrid, es jefe del servicio de endocrinología y nutrición de la OSI Áraba Hospital Universitario Áraba, con especial atención de interés en sistemas inteligentes de administración de insulina, en diabetes mellitus tipo 2 y en la patología tumoral tiroidea. Su charla se ha titulado Diabetes, un siglo de investigación y abordará un poco cómo se ha celebrado en los últimos años o cómo se ha llevado a cabo la investigación en diabetes en los últimos años. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero decir que para mí es un placer estar aquí participando en un proyecto tan interesante como este y además que sea en mi ciudad, que sea en Vitoria, que eso para nosotros es un orgullo. Y también un poco acomplejado por compartir la ponencia con unos ponentes de tan alto nivel. Mi papel en esta sesión es un poco poner en situación cómo hemos llegado hasta aquí, qué ha pasado a lo largo de este último siglo para que hayamos llegado a tener que hablar de trasplantes de páncreas, trasplantes de islotes o terapias de regeneración celular. Todo empezó hace un poquito más de un siglo con este anatomista alemán, Paul Wagnerhans, que descubrió o describió con 22 años unos islotes, unas células distintas en el páncreas del mono, que llamó con su nombre los islotes de Lagnerhans, que como veréis irán saliendo de forma repetida en esta presentación. Posteriormente, Oscar Minkowski, también alemán, descubrió que si a un perro le quitábamos, a un animal le quitábamos el páncreas, este animal desarrollaba diabetes, desarrollaba hiperglucemia, glucosuria, y entonces, bueno, ya tuvimos un nexo de unión páncreas-diabetes. Posteriormente, uniendo estos cabos, otros autores, como este doctor Zuelzer, también alemán, llegó a diseñar o a generar un extracto de páncreas que era capaz de bajar los niveles de glucosuria, los niveles de glucosuria en los animales. De hecho, lo patentó con el nombre de Acomatrol, esencialmente, como él lo describió, una preparación de páncreas que era útil en el tratamiento de la diabetes. Entonces, este producto era muy impuro, aunque se llegó a utilizar en un humano, en un paciente en coma diabético, nunca llegó a tener difusión. Posteriormente, tanto en Francia como en Rumanía, el doctor Paulescu desarrolló una molécula llamada pancreína, que también era un extracto de páncreas de perro, con un diseño y un desarrollo exactamente igual que el que luego hicieron posteriormente los doctores Banten y Vest, en Toronto, en Canadá, por el que recibieron el premio Nobel. Con este extracto, que conseguían de esta manera, cogían un perro sano, deligaban los conductos pancreáticos, aislaban las células endocrinas, las células de los eslotes de Langerhans, conseguían un extracto pancreático y se lo inyectaban a perros sanos, a los cuales se les había retirado el páncreas. Eran perros diabéticos. Con ello, conseguían disminuir o bajar los niveles de hiperglucemia y de glucosuria. Si no se lo ponían, los perros diabéticos seguían con su enfermedad. Esta fue la primera perra, llamada Marjorie, en la cual se demostró los efectos de este extracto pancreático. Posteriormente, en enero de 1922-91, este niño, Leonard Thompson, al cual vemos en la parte de la imagen de la derecha, con 13 años, fijaos qué aspecto tenía, él tenía una diabetes tipo 1 de un año de evolución y, bueno, de hecho, estaba desahuciado. Estaba en el Hospital de Toronto, fundamentalmente porque no había nada que hacer con él. En este paciente fueron los primeros en que Banting y Best probaron su extracto pancreático. Inicialmente, administraron extracto en cada una de las nalgas del paciente y este chico tuvo un fenómeno alérgico importante porque el extracto era muy impuro. Aquí es donde participó Colip, que es el último de los integrantes de este equipo, que rápidamente desarrolló un método de depuración de este extracto pancreático para conseguir un extracto mucho más puro y mucho más potente. Con ello, se consiguió que este paciente, Leonard Thompson, llegara a alcanzar la edad de 27 años, en la que se le ve en la foto, donde falleció por una neumonía. Estos eran los primeros preparados de insulina. Como veis, eran envases muy artesanos y, fundamentalmente, se obtenían del extracto de páncreas de animales. Había distintos tipos, dependiendo de la concentración de insulina que tenía y con esto es la verdad que hemos estado manejando durante años. ¿Qué aportó este avance de la diabetes? Fundamentalmente, lo que veis aquí, un paciente que debutaba con una edad de comienzo de la diabetes de 10 años, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía una expectativa de día de un año. Posteriormente, de la introducción de la insulina, como veis por debajo, se conseguía que la edad media en la que fallecían estos pacientes fuera de 45 años. Se habían ganado 34 años de vida. Los pacientes de mayor edad al debut probablemente fueran diabetes tipo 2. En ellos, el beneficio de la insulina también fue evidente, pero no tanto como en estos pacientes. En los pacientes más jóvenes con diabetes tipo 1. Desde el principio, el origen de la insulina era animal. Se conseguía de los extractos de páncreas de distintos animales, vacas, cerdos, perros, ovejas. Y rápidamente se comercializó, tanto en Estados Unidos por la casa Elilili, como en Dinamarca por la casa Novo. Y hubo distintas modificaciones genéticas estructurales de la insulina, añadiendo distintos productos para modificar la forma en que esta insulina se absorbía. Pero así nos tiramos casi 50 años. Una de las razones por las que este desarrollo fue lento era porque las técnicas de laboratorio, los laboratorios químicos eran como eran, y eso hacía que fuera todo un poquito más dificultoso. Y de hecho, estas eran las probetas, los cubos, donde realmente se disolvían los páncreas para conseguir los extractos pancreáticos y finalmente la insulina. La revolución vino cuando las técnicas, tanto químicas como genéticas, como de bioingeniería, hicieron posible que consiguiéramos la insulina humana, una insulina exactamente igual que la humana, introduciendo partes del genoma humano que se encarga de la transcripción de la insulina en bacterias. De esta manera, hacer que pudiera haber una producción continuada e ilimitada de insulina humana. ¿Esto qué parece que es prehistoria? Pues bueno, yo, siendo residente o incluso un médico clínico, he usado insulinas de origen animal. Se retiraron del mercado a finales del siglo XX. Hasta el año 2000 se han estado utilizando este tipo de insulinas. No hace tanto tiempo. Los otros cambios que ha habido en la diabetes son las formas de administración de la diabetes. Esta es la imagen clásica del tratamiento de la diabetes tipo 1. La insulina con el vial de insulina, que uno se administra, se pincha de una forma más o menos incómoda, que ha podido mejorar en los dispositivos que se utilizan para mejorar, pero al principio es el mismo. Cargo la insulina y me administro. Una de las mejoras que ha habido son los sistemas de infusión de insulina. Hemos conseguido, este es un modelo rudimentario de mediados de los años 60, en el cual tenía un dispositivo, este personaje tenía un dispositivo, una mochila, en la cual iba la insulina y por los catéteres que tiene conseguía administrar esa insulina de una forma continuada. Los cambios tecnológicos han hecho que esos dispositivos vayan reduciéndose, como veis, este es de primeros de los 80, consiguiendo que sean más portables, más transportables, menos aparatosos y más fiables. Hasta los avances tecnológicos actuales, pues con la era digital, las bombas de insulina, que tú puedes programar de la forma en que te parezca oportuno, la cantidad de insulina que te administras, la cantidad de insulina que te pones en los bolos primordiales y demás. El siguiente paso en estos sistemas son los dispositivos integrados. Sistemas que coordinan la determinación continua de glucosa en el líquido intestinal y se lo comunican a la bomba. Esto no es tan reciente, pero lo que sí es reciente son los sensores o sistemas integrados predictivos. Ahora es posible que con un sensor de insulina informe a la bomba de que estás teniendo una cifra baja, que es la indicación real de este tipo de dispositivos, las hipoglucemias inadvertidas o mantenidas, informe a la bomba de que estás teniendo una hipoglucemia, la bomba avise y además para la inyección continua de insulina. De esta forma previenes que esa hipoglucemia progrese. El tema es que, bueno, al final estamos hablando siempre de lo mismo. Es decir, ponemos insulina, controlo mi insulina, me pongo la insulina de una forma mejor o peor, pero me la pongo. Una pregunta que muchos hacéis cuando venís a la consulta es, bueno, pero yo lo que no quiero es poner mi insulina. Yo quiero mejorar. Quiero que mi páncreas vuelva a funcionar. Hay algo al respecto. Y entonces es cuando aparecen realmente las terapias de reparación, regeneración de páncreas. Dentro de ellas, el trasplante de páncreas y seis lotes, del que habrán luego los compañeros, y las terapias de regeneración celular, regeneración celular pancreática. Respecto al trasplante de páncreas y seis lotes, los objetivos son los lógicos. Restaurar la secreción de insulina, detener la progresión de las complicaciones asociadas al padecer diabetes, y de esa manera mejorar la creada vida de la persona que tiene diabetes. Hay distintos modos de actuar respecto al trasplante de páncreas. Se puede hacer un trasplante de páncreas simultáneo a un trasplante de riñón. Se puede hacer secuencial, primero el riñón, después el páncreas. Y también se puede hacer un trasplante únicamente de páncreas, hablando de tejido, de órgano completo. La indicación de este tipo de trasplantes, en las que luego ahondarán, fundamentalmente son las complicaciones severas incontrolables de la diabetes. Una de ellas, la más importante, las hipoglucemias inadvertidas y mantenidas, que afectan mucho la calidad de vida de la persona que tiene diabetes. Respecto a la eficacia de este tipo de trasplantes, bueno, pues, si definimos la supervivencia del trasplante en términos clínicos de mantener la normoglucemia sin tener que necesitar insulina para hacerlo, pues los datos que luego ahondarán probablemente, estos datos son ya un poco antiguos, pues veis que al primer año un 86% de los pacientes trasplantados de forma simultánea con páncreas y riñón se mantienen libres de la insulina. Y un 54% a los 10 años. Y cuando se hace páncreas solo, inicialmente es muy parecido, al año es 88% según las series, pero el porcentaje disminuye pasados 10 años. ¿Qué ganamos con el trasplante de células pancreáticas? Fundamentalmente disminuir algunas de las complicaciones. La más evidente es la alteración renal. Por otro lado, aumenta la calidad de vida. No tenemos hipoglucemias, no tenemos que administrar la insulina, nos evitamos determinados controles. Sobre la retiropatía queda dudas o todavía no está claro el efecto que pueda tener este tipo de trasplantes. El problema que tenemos cuando trasplantamos un órgano es que hay que usar tratamientos de inmunosupresión. Hay que dar fármacos que eviten que el organismo rechace ese trasplante. Esos fármacos tienen efectos secundarios, el principal de ellos es que estoy anulando mi sistema inmunológico, con lo cual el riesgo de infecciones o de otra serie de complicaciones se incrementa. Otro enfoque es el trasplante de los islotes, los islotes que describió Langerhans como os conté antes. Cada páncreas o un páncreas humano viene a producir aproximadamente entre un millón y un millón y medio de islotes por cada órgano. Inicialmente el trasplante de islotes se hizo lo que se conoce como trasplante autólogo en pacientes que por cualquier razón había que quitarles el páncreas se extraían las células de los islotes o los islotes pancreáticos y se le volvían a introducir. El primero publicado al menos está escrito ya en el año 71. Fijaos que hace ya tiempo. Hasta 1990 no se consiguió que con estos trasplantes apareciera una insulino independencia en los pacientes a los que se despracticaba. Este tipo de trasplantes ha sufrido varios saltos y bajos fundamentalmente porque el proceso de esta acción de los islotes y el aislamiento es complicado porque mantener la supervivencia de esos islotes también es complicado. De hecho, es habitual tener que retrasplantar y islotes a lo largo de la evolución del tiempo y también cuando son islotes de otro paciente de un cadáver y demás necesitamos también mantener un tratamiento con inmunosupresión. Para intentar evitar este tipo de complicaciones en los últimos años se están surgiendo mucho las terapias de reemplazo de células beta. Es decir, interesa conseguir células beta de una forma ilimitada para poder trasplantar a los pacientes que tengan diabetes tipo 1 fundamentalmente también en algunos casos de tipo 2 y hacerlo de forma tal que nos permita revertir la situación de diabetes de hipergolcemia. En los distintos modelos animales fundamentalmente en ratón se ha visto que esta regeneración puede ser por la propia célula beta sobre todo en ratones jóvenes también en los humanos en las personas por debajo de un año la capacidad de regeneración de la célula beta parece persistir pero luego rápidamente desaparece y en los adultos no es posible o no se objetiva al menos una capacidad de regeneración evidente. Como os decía puede ser desde la propia célula beta una célula beta de lugar a otra o también en el discote pancreático que hay distintos tipos celulares alfa, beta, delta algunas de ellas sobre todo las células alfa que producen un lucagón puedan rediferenciarse hacia células beta. Esto se ha visto esto se está estudiando bueno y es una posibilidad de futuro. Otro tipo de terapias de reemplazo de regeneración de la célula pancreática o del tejido pancreático es el que veis en esta diapositiva se están trabajando con células madre que sonarán a todos por prensa y demás células madre en principio hay dos tipos diferenciados las embriónicas humanas embriónarias humanas y luego otras que se llaman IPS que son las inducidas desde líneas somáticas que pueden ser especificadas de cada paciente bueno ese campo es un campo que está en expansión y del que también hablarán probablemente mis compañeros más adelante. también se puede conseguir como os decía que la célula beta se replique se reproduzca a sí misma o incluso se puede reprogramar células cogiendo el núcleo de una célula introduciéndola en otra y haciendo que esa célula se reprograme para la producción de insulina son campos experimentales pero que se está trabajando mucho en ellos y la verdad que van avanzando con gran rapidez de esta forma podemos conseguir cantidades ilimitadas de células pancreáticas capaces de producir insulina que es el objetivo final también se ha trabajado sobre lo que se llama el senotrasplante es decir coger células de islotes de cerdo y trasplantarlos en humanos este tipo de ensayos tiene varios problemas primero por supuesto el rechazo el rechazo a ese trasplante al ser a ser especies distintas y luego también que en el genoma del cerdo aparecen injertados fragmentos o retrovirus parecidos al del HIV que podrían provocar enfermedades en los humanos entonces este modelo se está aislando aunque ahora últimamente por las técnicas de bioingeniería genética se está consiguiendo eliminar esos retrovirus y bueno pues es un campo que probablemente tenga expansión en los próximos años y ya el no va más es llegar a tener o conseguir órganos enteros en un animal humanizar un animal llegar a poder hacer que un cerdo pueda producir un páncreas humano con técnicas de bioingeniería los problemas con todo esto pues casi los mismos polaretes tipo 1 se caracteriza porque producimos anticuerpos que lesionan nuestras células pancreáticas al final me va a dar igual si yo esas células pancreáticas vengan de donde vengan si mi organismo va a rechazarlas entonces se está trabajando mucho en campos como la inmunosupresión las terapias los distintos fármacos inmunosupresores otro campo muy interesante que está encuadrado dentro de este proyecto que es la encapsulación de esas células a través meter las células dentro de un espacio que las proteja del ataque de las células inmunológicas pero permita que el oxígeno pase los nutrientes pasen que esta célula se comporte y produzca insulina de una forma normal sin sufrir el ataque el ataque de las células inmunológicas y luego algo que a lo largo de los años se ha ido viendo que es claro sobre todo los endocrinólogos clínicos que tratan diabetes los diabéticos de muy larga evolución habitualmente digamos que no todas las personas que tienen diabetes tipo 1 son iguales hay personas que realmente se ve que su control es mucho más estable mucho más simple por decirlo de alguna forma de llevar y además insisto tiene una expectativa de vida mayor de hecho nosotros dentro de la OSEARAVA hicimos un estudio con aquellos pacientes con más de 50 años de evolución y sorprendentemente vimos que muchos de ellos no son muchos un número relativamente pequeño pero de ellos bastantes tenían todavía una secreción pancreática residual si medimos una cosa que se llama péptido C o proinsulina que es un precursor de la insulina resulta que tenemos niveles es decir son gente que pese a tener un ataque inmunológico contra sus propias células algunas células pancreáticas siguen funcionando células betas pancreáticas siguen funcionando no sabemos si esas células son resistentes a la autoinmunidad o si se han replicado después pero ahí están entonces cuando con los modelos de experimentación actuales como son los modelos de célula única es decir realmente ahora mismo se es capaz de analizar no un tejido no un órgano sino una célula cómo funciona esa célula sería muy interesante ver qué pasa en esas células que son resistentes al ataque inmunológico y también bueno pues como os decía el conseguir modelos animales que simulen más lo que realmente ocurre en un humano porque uno de los problemas que tenemos es que los modelos de ratón rata pez cebra digamos que son relativamente poco extrapolables a lo que ocurre en un páncreas humano si conseguimos ese tipo de modelos también podremos ahondar mucho más en la arqueología de la diabetes y podremos adaptar más todos los cambios todo el entorno alrededor de la célula beta para conseguir una diferenciación hacia una célula beta funcionante y hacer posible resistente al ataque inmunológico capaz de producir insulina de forma natural y de esa manera conseguir liberar de la administración de insulina a los pacientes con diabetes tipo 1 muchas gracias aplausos 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 aplausos